Hasta este lunes y desde que se recibió el nuevo año, en la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, se han atendido 195 consultas, 83 pacientes por diferentes traumas, 40 personas que pasaron a observación, 32 niños en pediatría y 60 sin complicaciones mayores. En este momento, en estos últimos días y inicio de año, se han atendido 361 pacientes por diferentes patologías acá en el servicio de urgencias, de los cuales muchos han sido personas de la tercera edad, muy afectados por problemas pulmonares, problemas cardíacos y también por problemas digestivos. Se nos han presentado también adultos jóvenes con epigastralgias y en el área de trauma se han presentado muchos pacientes con trauma cranioencefálico, con fracturas de extremidades superiores, extremidades inferiores y una baja cantidad también por herida por arma blanca y muy pocos por herida de arma de fuego. Se han incrementado también las heridas por accidente de tránsito, lo cual ha motivado la remisión a tercer nivel de muchos de estos pacientes por la gravedad de sus lesiones, las cuales necesitan manejarse en un nivel superior. Ante tanta eventualidad médica, es evidente la congestión en la sección de urgencias, con un gran flujo de pacientes por las diferentes patologías. Tanto en las áreas de consultorio, de triaje, de trauma y de urgencias pediátricas también. Ha sido una continuidad en el número de pacientes bastante alta. Para los días de carnaval hay un plan de contingencia y atender posibles casos que puedan llegar al servicio. Y también en la parte de atención y en cirugía, para poder enfrentar todas estas situaciones que se puedan presentar con motivo de carnavales y festivos. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes en las remisiones a otras unidades de cuidados intensivos donde se han conseguido los cupos requeridos para los pacientes.